Hablando de apropiarse de espacios, uno de los segmentos que tenemos en Crónica Matinal se llama Secretos del Jardinero. Se apropió de él. Y si hay alguien que se apropió del espacio es el doctor Álvaro Ruiz Moreno. ¿Cómo estás Álvaro? Buen día. Hola, qué gusto, qué gusto enorme de escucharlos nuevamente chicos. Efectivamente traigo noticias, esta vez sobre el jazmín plumado, pero antes quiero recordarle a todos nuestros amigos que siguen el segmento nuestro de Jardinaria que ante la proximidad ya de la primavera y de las primeras lluvias va a ser el momento adecuado de las podas, de las enredaderas y plantas apoyantes. Ya en invierno habíamos podado los árboles, ahora en este tiempo hay que comenzar las podas de los arbustos apoyantes como son las enredaderas por ejemplo y es muy importante hacerlo en particular en esta que le vamos a contar hoy que es el jazmín plumago, que lo hagan con cortes laterales para permitirles que crezcan en altura pero que no se extiendan tanto hacia los costados. Esta va a ser la clave de la poda y cualquier consulta sobre poda en vivero terapia, en las redes sociales le vamos a enseñar a hacerlo en su casa sin necesidad de tener que contratar un jardinero experto. Así que para conocer algunos secretos de esta planta bella que les comentamos hoy hemos preparado un material para que ustedes puedan en forma didáctica en muy pocos minutos conocer sus secretos principales. Así que si están de acuerdo queridos amigos, adelante con el material que hemos preparado. El jazmín plumago es el destino jazmín del cielo, hay que buscar su origen en Sudáfrica por lo tanto es de suelos bien drenados, arenosos, poco riego es un arbusto apoyante que se adapta muy bien a macetas pero también puede ser usado como cerco, como planta trepadora. Esta planta requiere de suelos arenosos, por lo tanto el riego va a ser moderado y relativo. Se poda a principio de la primavera con podas severas y rápidamente crece y crece teniendo la posibilidad de disfrutar de flores, puede ser celestias o blancas durante todo el verano hasta lo siguiente frío por lo tanto es apta para el hemisferio sur o hemisferio norte de acuerdo a este indicado. Es atacada por algunas plagas, sobre todo hongos, cochinillas y arañuelas tiene que ser fumigada adecuadamente y con eso va a ser suficiente para materno. Y un secreto importante del camino del cielo es que puede ser usado como cubre suelo con lo cual usted va a lograr un manto celeste prácticamente durante seis meses.